A ver, chicos, vamos a entrar al tema de números decimales, ¿De acuerdo? Vamos a empezar desde los conceptos más básicos y luego iremos avanzando hacia las operaciones más complejas con decimales también. ¿De acuerdo? No es un tema difícil, lo que sí, los números decimales tienen un montón de procesos. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Gracias, soy por anotar allí en la pantalla, para que no estén preguntando. ¿Ya? Vamos a ver, pues, chicos, en qué consiste el tema que nos corresponde. Bien, dice, escribe el decimal que representa cada parte pintada, de cada parte pintada en cada caso. Vamos a ver. Primero que nada, debemos considerar, contar cuántas partecitas hay en cada figura. En esta figura, ¿Cuántos cuadraditos chiquititos hay, así como ustedes? Cien, profesor. Hay cien, muy bien. ¿Y cuántas se han pintado? Solo se han pintado dieciséis, dieciséis. Dieciséis, ¿seguros? Seguros. Díjese bien, catorce. No, profesor, catorce. Buenos días, profesor. Hola, hola, hola. Se han pintado catorce, chicos. Sí, lo confundí mirando en la computadora el cuadro. Profesor, profesor, iba a decir catorce. Catorce, muy bien. Tenemos catorce centésimos sobre cien. Ahora bien, tengo catorce centésimos. Me pide la parte decimal, no la parte fraccionaria, sino decimal. ¿Qué hago? Muy fácil. Catorce entre cien no se puede dividir. Agrego un cero. Cero y su punto decimal. Bien, ¿Y qué voy a hacer? Cien, ¿Cuántos ceros tiene? Tiene dos ceros. Y el catorce, ¿Cuántas cifras tiene? Tiene dos cifras. Dos ceros, dos cifras. Cero coma catorce. Eso es todo. Nada más. Así de sencillo. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Veamos. En la parte fraccionaria no es necesario agregarlo, pero yo le he puesto ahí para que quede de ejemplo. ¿De acuerdo? Letra B. Acá tenemos un cubo. El cubo, bueno, ¿Qué es? Letra A. Letra B. Letra B. Aquí abajito. Letra B. Este es un cubo. El cubo se compone de mil partes. Veinticinco. ¿Ya? Mil partes. ¿Cuántas partes hay pintaditas? Cuéntelas, por favor. Veinti... Veinticinco. Correcto. Tengo veinticinco milésimos. Sobre mil. Ahora, veinticinco entre mil no se puede dividir. Se agrega un cero decimal. Cero coma veinticinco. Espera, por favor. Veinticinco tiene dos cifras. Pero mil tiene tres ceros. Como me queda un cero adicional, lo agrego al cociente. ¿Puedo agregar un cero? Correcto. Recuerden, cuando faltan cifras se agregan ceros. Cero veinticinco. Nada más. Tengo dos cifras. Tengo dos ceros. Me queda un cero adicional. Lo agrego al cociente. Nada más. Letra c. Esta es fácil. ¿En cuántas partes se ha dividido la figura? La letra c. El cero. Letra c. Letra c. Diez. Diez. ¿Y cuántas se pintaron? Tres. ¿Cuál sería el decimal? A ver, ¿cuál sería el decimal? Si ya estamos captando la idea. Entonces, sería cero punto cero tres. Cero coma tres, nada más. El diez solo lleva un cero. No, no hay ceros adicionales que agregar. El diez solo tiene un cero. ¿De acuerdo? Letra D. Ya sabemos cuántos cuadraditos hay en total. ¿Cuántos son? C. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta pintados. Cuarenta centésimos. Cuarenta centésimos. Cuarenta centésimos. Son dos ceros, dos cifras. Me queda cero coma cuarenta. No hay ceros que me sobren, por lo tanto no agrego nada. Letra E. Hay un cubo. ¿Cuántos están pintados? Están pintados. Cinco. Cinco. Cinco milésimos. Lo voy a notar por acá. Cinco milésimos. Uno, dos, tres. Cero. Todos empiezan con cero coma. Cero cinco. Cero punto. Cero punto. Cero cinco. Cero 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 cinco. Claro. Se va una cifra, se va un cero. Me quedan dos adicionales. Los agrego aquí. ¿Ya? ¿Ya? Ay, perdón. Se borró este de aquí. Ya. Entiendo, profesor. Bien. Es fácil. Hay que observar nada más. Tener buena vista. Y creo que todos tenemos buena vista aquí, ¿no? O al menos una vista, digamos, aceptable. Tampoco les pido que tengan ojo de francotirador. ¿Ya? Llegamos. Letra F. ¿Cuántos cuadrados hay en total? Ya sabemos. Ocho de cinco. En total tenemos cien. ¿Y cuántos hay pintados? Ocho de cinco. 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 Sí, creo que son setenta y cinco. Sí, son setenta y cinco. Setenta y cinco sobre cien. ¿Cuál es su decimal? ¿Cuál es el decimal? Cero punto setenta y cinco. Correcto. Cero coma setenta y cinco. Se acabó. Letra G de Gino. A ver. Tenemos ahí. ¿Cuántas partes hay? Ocho. Cero punto ocho. Eso fue rápido. Gracias. El último. ¿Cuál sería el decimal? Diez milésimos. Diez sobre diez milésimos. Esa es su fracción. Su decimal, ¿cómo sería? Cero coma cero. Cero coma cero cero diez. Agregaste un cero de más. Cero coma cero diez, nada más. Cero coma cero diez. Nada más, chicos. Bien. Estamos empezando con lo más básico. Este proceso que estamos haciendo ahorita es un método, digamos, abreviado. Esto funciona cuando los denominadores son diez, cien o mil. Ahí podemos hacerlo más simple. Pero cuando el denominador es otro número, ahí es más complicado. Vamos a empezar desde lo más chiquito, desde lo más sencillo. Si el denominador fuera, por ejemplo, dos quintos, hay que hacer otro tipo de operación. Una división como la conocemos. Aquí no podemos resumir ni abreviar nada. Acá ya no se puede. Pero cuando es diez, cien o mil, ahí sí se puede. Bien. Ya tenemos esta primera parte. Vayan copiando mientras mando una captura. Ponga su mejor cara, por favor. Listo, profesor. Muy bien. Un, dos, va. ¿Dónde está? Acá está. Vayan copiando, chicos, al que le, al que le falte, por favor, si, este, me te mando la captura al grupo para que vean que ya empezamos. A ver. Ah. Ah. Pura tranquilidad. A menos que no pase nada. Listo, chicos. Sigamos. Siguiente parte. Escribe el número decimal que corresponde en la recta numérica. Primero que nada, vamos a tener que ubicar. Bueno, ¿a qué pone recta numérica aquí? Bueno, supongo que se refiere al cuadrado que hay acá, la tabla de aquí. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Me dice, el primer decimal que tengo es cuatro décimos. Los decimales se ubican en décimos, centésimos y milésimos. Así como los naturales se ubican en unidad, decena, centena, los decimales son décimos, centésimos, milésimos. ¿Qué voy a hacer aquí? Muy sencillo. Unidades. El ejercicio no me da unidades. No me da nada. Le pongo cero. No hay unidades. Cuatro décimos. ¿Dónde ubicaré el cuatro? ¿Aquí, aquí o aquí? ¿En el primero, segundo o tercero? En el primero. Claro. Primero, primero, obviamente. La D significa décimos, las sesentésimos y M milésimos. También hay diez milésimos, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a empezar desde lo más chiquito. A los quinto, creo. Siguiente, quince unidades con dos sesentésimos. Quince unidades. Aquí el uno y aquí el cinco. El cinco ya está en unidades. Pero me dice, con dos sesentésimos. ¿Qué hago? Muy fácil. Aquí el uno. Uno en el dos en la D y dos en el C. Nada más. Ah, al medio tiene que ir su punto decimal o coma decimal. Para el caso es lo mismo. Letra C. Cuarenta y cinco unidades con un décimo. Fácil. Aquí cuatro. Y al otro lado. Cuarenta y cinco. ¿Qué número me falta acá? Ya tengo el cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco unidades punto. Un décimo. Solo uno. Nada más. El último. Dos unidades con seis centésimos. Dos unidades. Seis centésimos. El centésimo está aquí. Pero acá no lo puedo dejar en blanco. ¿Qué le falta? Le falta un. El cero. Cero. Correcto. No podemos dejar espacios en blancos al medio. Le agregamos cero. ¿De acuerdo? Y eso sería todo con esta parte. Así es como se establecen los decimales en la tabla de valor posicional. Supongo que ahí tuvieron que haber puesto tabla de valor posicional. Le han puesto recta numérica. Es un error de tipeo de libro. Bueno. Hasta acá preguntas, por favor. ¿Todo claro, chicos? Muy bien. De ser así, ahora me van a ayudar ustedes. Vamos a ver. Voy a designar algún compañero o compañera que me va a ayudar. Con algo chiquito. Empiezo con Néstor. Néstor, ¿cómo se lee este decimal que está aquí? ¿Dos cincuenta y ocho vamos? Esto es en fracción. Dos cincuenta y ocho. ¿Cincuenta y ocho qué? Centésimos. Centésimos. Sí, Daniel, gracias. Era para Néstor, pero lo has ayudado. Sería de la siguiente manera. Dos unidades. Coma. Cincuenta y ocho. Centésimos. El ocho se estaría ubicando en la posición de los centésimos. Por eso es que le pongo allí centésimos. Gracias, Daniel. Muy bien. Segundo, una compañera. Ariana, tú primero. ¿Cómo podría leer la letra B? Doce coma cero cuatro. ¿Cómo se podría expresar en su parte escrita? Invíate del ejemplo de arriba. ¿Profe, yo? Le pedí a Ariana, por favor. Vamos a ver, tú puedes. Es fácil. Un ratito, Robert. Creo que ya sé. Es fácil. A ver, Ariana, te ayudamos, Ariana. Unidades con cuatro centésimos. Así es, claro. Simplemente colocamos. Dos unidades cuatro centésimos. Colocamos el mismo número. Doce unidades. Cuatro. El cuatro estaría ubicado en la posición de los centésimos. Porque hay un cero en medio. Que corre, que mueve el cuatro hacia un lado. Cuatro centésimos. Gracias, Robert, también. Maciel, la letra C. ¿Cómo se podría leer ese número decimal? Veinticuatro decenas, treinta y cinco centésimos. Veinticuatro unidades. El cuatro se ubica en la posición de unidades. Ahí es. Veinticuatro unidades. Veinticuatro unidades. Coma. ¿Qué más será? Treinta y cinco centésimos. Eso sí está bien. Treinta y cinco centésimos. Nada más. Abdul, la letra D. ¿Cómo podemos leerlo? ¿Qué más será? Abdul. Ciento veinticinco. ¿Más bien? Centenas. No. Cinco. ¿A qué altura se ubicaría en la tabla de valor posicional? A ciento veinticinco unidades. Correcto. ¿Qué más? Veintitrés decenas. Muy bien. Veintitrés centésimos. El tres se ubicaría en la altura de los centésimos. Veintitrés. ¿Cuándo se pone en decenas? Decenas. Ah, ya. En ese caso, a ver, ¿cómo te explico, Daniel? Ah, ya. En este caso solamente estamos ubicados, le hemos ubicado en unidades porque todos los números llevan unidad. ¿De acuerdo? No se va a ubicar en decenas o en centenas. No se va a ubicar. Lo que es, porque estamos enfocándonos en trabajar con decimales. Lo que nos interesa a nosotros es ubicar los decimales, Daniel. Como en ese caso, veintitrés centésimos, treinta y cinco centésimos. Todos están a la altura de los centésimos. ¿De acuerdo? En esta parte nosotros queremos más, queremos trabajar con los decimales. No tanto con la parte entera. Nos interesan más los decimales. Por eso que lo demás, por lo demás, no falta nada, Daniel. Solamente es unidades, nada más. Ok, perfecto. Muy bien. Completan los datos que faltan en la siguiente tabla. Esto es fácil. A ver, cuatro décimos. A ver, este, Valentino. ¿Cómo pongo cuatro décimos en fracción? ¿Qué hago? Eso es fácil. Valentino, cuatro décimos. Uy, olvidamos las fracciones, Valentino. Cuatro sobre diez. Cuatro décimos, nada más. ¿Ya? A ver, por favor, Daniel. Tres milésimos. ¿Cómo pongo esto en fracciones? ¿Cómo pongo esto en fracción? Tres diez. Tres sobre mil. Milésimos, Daniel. Milésimos. Tres sobre mil. A ver, ¿Cómo lo expresamos esto en decimal? Esto es fácil. Cero coma cuatro. Nada más. Y tres milésimos. Como es solamente un, es un, una cifra, se quita un cero. Cero punto cero tres. Cero cero tres. Cero cero tres. Nada más. Recuerda, es acá, acá tengo una cifra, se va a un cero. Me quedan dos ceros aquí. Los agrego acá la, a la respuesta, la parte decimal. Nada más. ¿Bien? Para esta parte, sí, para los decimales tenemos que tener en cuenta los conceptos de fracciones, chicos. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Si no, no nos va a, no nos va a salir. ¿De acuerdo? O se nos va a complicar. ¿Bien, chicos? La pregunta tres. Que sea rápido, Zoe, porque tenemos que avanzar tres páginas. Este tema tiene tres páginas. Tiene treinta segundos. Repito, repito. Listo, profesor. Muy bien, Gabriel. Muy bueno. Listo. Ya, chicos. Repito, repito, por favor. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Siguiente página. Dice, colorea para representar los números decimales. Esto es fácil. Lo único que hay que hacer es pintar aquí. A ver, en el 0,005, ¿cuántos cuadraditos debería pintar? Cinco. Exacto. Voy a pintar cinco cuadraditos. Ahí está, es bien chiquito. Profesor, parece como así, como la respuesta anterior de los, de, de la primera. Ahí también aparece lo mismo. Sí. Más o menos. En el segundo ejercicio, aquí es un poco diferente. Acá tengo parte entera. Un entero. Un entero. Se pinta todo un bloque. Todo el cuadrado lo voy a pintar. Todo el bloque. Todo lo tenemos que pintar, ¿no? Aquí. En los quince, por favor. Espera, por favor, espera. Pinto, pinto, pinto. Todo, profesor. Sí, todo, 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 todo. Al otro lado tengo quince decimales. Por lo tanto, ¿cuántos cuadraditos? ¿Pero ser todos infinitos? Ahí no sé ya. Solamente el cuadro que está ahí, Gabriel. Aquí, ¿cuántos cuadraditos debería pintar? Tengo quince decimales. Por lo tanto, serán quince cuadraditos. Acá tengo diez. Ay, qué chiquito está. Eso en la B nos da dos. Dos cuadrados. Por eso, pintas un entero, un entero. Por eso pintas todo el cuadrado. Y quince cuadraditos chiquititos. Y en el último, cero coma cero cero nueve. ¿Cuántos cuadraditos deberé pintar? Nueve. Correcto. Voy a pintar nueve. Ay, qué chiquito. A ver. Ahí. Listo, se acabó. Eso fue fácil. Muy bien. Eso es todo. Sigamos. Sebastián, ayúdame. Del cero, ¿qué número está antes de cero coma dos? Un poco de sentido común, nada más. ¿De cero coma uno? Exacto. Cero coma uno. Ahí colocamos cero coma uno. Gracias. Sigamos. Ítalo. Del cero coma tres, ¿qué sigue? Cero coma cuatro. Correcto. Nada más. Brianna, del cero coma siete, ¿qué sigue? Cero coma ocho. Punto ocho. Se acabó. Gracias. Esto fue fácil. Sigamos. En la parte de abajo. A ver, me ayuda, por favor, ahora, a ver, este, Zoey. ¿Qué? De dos punto uno, ¿qué le sigue? De dos punto uno, ¿qué sigue? Dos punto uno le sigue. Un poco de sentido común, nada más te pido. Cero dos punto dos. Correcto, nada más. Daniel, de dos punto uno, ¿qué está atrás? De dos punto uno. El dos. Nada más el dos, correcto. Gracias. Maciel, de dos punto tres, ¿qué le sigue? Dos punto cuatro. Correcto. Ariana, de dos punto cinco, ¿qué sigue? Dos punto seis. Correcto. De dos punto ocho, ¿qué sigue, Robert? Dos punto medio. Excelente. Esta parte fue fácil. Qué bueno. Hasta aquí preguntas, por favor. Fue súper, súper, súper fácil. Qué bueno. En el examen sacarás veinte. Bien. ¿En tu examen? El próximo examen. Ahorita no, pues, ahorita no. Bien, chicos. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, por favor? ¿A venir esto, por favor? Todavía no lo sabemos. Preguntas hasta aquí, por favor, chicos, de esta parte. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, chicos. Ya puedo borrar, ¿verdad? Ya se puede borrar, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Sí. Sigamos. Observa los números y escríbelos en el cuadro según corresponda. He dejado dos ejemplos desarrollados, pero me faltan dos. Así que vamos a hacerlos. Tengo el de veinte. Sí, dime. Vamos a obtener los ejemplos. Sí, por favor. Bien. A ver, tengo dos ejemplos desarrollados allí, pero me faltan todavía. Los que están desarrollados son estos de aquí. Este y este ya está desarrollado, pero me faltan los de arriba. ¿Cómo se haría? Muy fácil. Aquí estamos trabajando con números enteros. Así que eso colocaremos. Tres coma cuatrocientos cuatro. Tres enteros. Coma cuatrocientos cuatro. Cuatrocientos cuatro milésimos. Está en la posición de los milésimos. Y el que me falta sería cero coma cero cero siete. Ese número, ¿cómo lo puedo expresar en palabras? Simplemente siete milésimos. Ya está. Y listo. Ya están expresados en palabras, pero me falta hacer la parte numérica. Los números enteros van a ir a la altura de las unidades y decenas. ¿De acuerdo? En la primera dice tres enteros. En la primera dice tres enteros. Tres. Tres enteros. Acá completamos cuatro cero cuatro. Acá solamente es completar. No hay mucho que decir aquí. La siguiente siete milésimos. Cero coma cero 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 siete. La siguiente veinte enteros. Aquí dos y aquí cero. Veinte enteros y quinienta cinco uno uno. Uno uno. Por último, tengo al dos coma cero cero ocho. Aquí dos. Cero cero ocho. Listo. Y eso es todo. No olvidemos agregar la coma decimal o punto decimal. Dime. Poniendo siete enteros y me voy a poner siete milésimos. Ya. Evocado. Tienes que corrige eso, por favor. Claro. Ya está, chicos. Ya terminamos esta parte de aquí. Solamente es colocar los números donde corresponda. Y creo que esa parte es muy fácil, ¿no? Ahora dice, pregunta cuatro, expresa en forma, en forma de fracción decimal. Muy bien. Esto es fácil. El de no, el numerador va a ser uno. Aquí cero coma uno. Uno sobre. ¿Qué número iría acá? Diez cien o mil. ¿Cuál creen ustedes? Un poquito de criterio. Diez. Correcto. Nada más. Cero coma cero cero uno. Uno. ¿Uno sobre cuánto? Diez cien. Uno sobre mil. Correcto. Solo hay que poner la cantidad de números que están en el otro lado. Exacto. Por último. Acá va a ser ocho. ¿Sobre cuánto? Diez cien o mil. Sobre cien. Sobre cien. Correcto. Es sobre cien. Eso sería todo. Y bien, en la parte de abajo también está como ejemplo desarrollado. Tienen un minuto. Copien eso, por favor. Repito. Entonces, lo de abajo ya lo copié. Yo también, profe. Ah, perfecto, chicos. Por eso no sé. Cuando usted está haciendo un minuto, yo pasé un mes. Yo también. Ah, perfecto. O sea que no me has puesto atención. Ajá. Te descubrí. ¿Ya ves? Bien, chicos. Copiaron esa parte para ir a la última página, por favor. Son tres páginas que tenemos que avanzar. ¿Ya estás, Zoe? Yo lo hice ya. Me falta, me falta copiar. Mueve la mano más rápido, Zoe. Yo lo hice ya. Ah, perfecto. Ah, chicos. Un detalle importante. En la siguiente hora nos toca el plan lector con quinto grado. Al final de la clase se quedan ustedes cuarto grado. Tienen una misión importante. Me hacen acordar, por favor. Ahorita no puedo. La misión. Vamos a conquistar el mundo. ¿Ya? Entonces, chicos. Ahorita no puedo porque tenemos que avanzar una página más. Son tres páginas. Ya da tiempo. A ver. Ya, chicos. Ya está, ¿no? Bien. Sigamos, pues. Última página. Aquí también dejé algunos ejemplitos. Se movió. Ahí, acá está. Ahora sí. Escribe el número decimal que corresponda. Vamos a ver aquí. Observen. Tengo cero, cero coma diez. Pero acá tengo que escribir el decimal. ¿Cómo sé qué decimal sigue? Cuento. Uno, dos, tres. Cero coma trece. Cero coma trece. Correcto. Lo captaron rápido. Cero coma trece. Cero coma veintidós. Excelente. ¿Te has inspirado, Zway? En el siguiente es cero coma trece. Excelente. Excelente, chicos. Bien. Me queda claro que entendieron la parte de la recta numérica. Sí, ese es fácil, profesor. Qué bueno. Profesor, está fácil. Bien. Escribe cómo se lee cada número decimal. Vamos a ver. Ya dejé dos ejemplos allí. Las dos primeras se lo van a llevar de tarea a ustedes. Profesor, creo que se movió la hoja. ¿Por qué? Dieciséis. Mire cómo está. Ah, no. Yo lo he estirado. El primero es dieciséis milécimos, ¿verdad, profesor? Centésimos. Centésimos. El segundo es veinticinco centésimos. Sí. Ah, muy bien, Zway. Ya lo entendiste. Qué bueno. Ya me queda claro que lo captaste. Qué bueno. Bien. Qué bueno, chicos. Debe ser porque hoy hay partidos que se han inspirado. Qué bueno. Ah, por cierto. Vean el partido que se voy a tomar el examen de eso. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Quieres eliminar que en el primer... ¿No sé qué partido? Así dicen a las ocho. Así que vean el partido. Bien. Bien, sigamos, sigamos, chicos. Pero profesor, ¿qué pregunta nos va a hacer ese día para que nosotros veamos la parte donde escribimos? Luego les digo, luego les digo, ¿ya? Vamos a ver. Colorear gráficos según se indica en los números. Bien. Algunos son fáciles, otros hay que tratar de entenderlos. Vamos a ver. Les voy a indicar cómo lo van a pintar, ¿ya? Bien. A ver. Primero que nada, vamos a empezar con los más grandes. Con los números más altos. Bien. No, mejor hagámoslo en orden. Catorce centésimos de color rojo. ¿Cuántos cuadraditos pintaré de rojo? Catorce centésimos. Pinto catorce cuadrados. Catorce cuadrados. Acá tengo diez, once, doce, trece y catorce. Ya está. Ahora, acá tengo azul, dos centésimos. ¿Cuánto pintaré de azul? Dos. Dos. Seguros, 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 seguros. Seguro, seguros, seguros. Muy bien. Voy a pintar dos. Listo. Verde. ¿Cuántos debo pintar de verde? Nueve centésimos. Voy a pintar nueve cuadraditos de verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Qué más? A ver. De ahí tengo celeste. Veinticinco centésimos. Voy a pintar veinticinco de celeste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tengo cinco. Acá tengo quince. Cinco y diez, quince. ¿Y cuántos son veinticinco, no? Y aquí tengo. Acá tengo mis veinticinco cuadrados. Ahora, ustedes me dirán, en los decimales, ¿cómo es? Exactamente igual. Amarillo tengo cero coma cero cinco. Solamente voy a pintar cinco amarillos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí. Negro tengo solamente uno. Pinto uno de negro. Marrón tengo treinta. Pinto treinta cuadraditos de color marrón. Uno, dos, tres, cuatro. Acá tengo catorce. Aquí tengo veinticuatro. Veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Se cierra el zoom, chicos. Y el último moro son ocho. Pues eso, les van a sobrar algunos en blanco. No hay ningún problema. ¿Puedo tomar catora, por favor? Apúrate que se queda, que quedan segundos. El zoom nos va a sacar. ¿Puedo tomar catora?